Hola amigos, bienvenido a mi canal Mecánico Televisión RP Aquí estoy anoticando un 2013 Freilander con el motor Komi S6.7 El problema que está pasando es que tiene check in el aire unido Ok, aquí vamos a mostrarle que tiene check in el aire unido Ahora ya estoy conectado con el programa original de Komi Estoy chequeando el parámetro, pero antes de chequear el parámetro les quiero mostrar a ustedes Lo que está pasando, tenemos uno, dos, tres códigos El primer código se activó dos veces Que viene siendo intermanifold pressure, tera errático, intermitente o incorrect Ok, el segundo código es el, perdón, el primer código es el 2973, está activo dos veces El segundo código es el 3714, está activo, está activo también y falló dos veces, ok El 3714 dice que Aging Protection Tera Condition Está en protección del motor, o sea, es un lemon que le llaman Ah, después vuelve a aparecer otra vez, parámetro, 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 parámetro Ok, es el 025, 0295, perdón, ok, 0295 estamos Y después sale el ultra, ah, del lag sensor, o heater, ok, heater Pero, el que me está llamando la atención más también, es el multiple calibration O, out calibration, o sea que está hablando que, la computadora necesita una calibración, ok Voy a irme a lo que es el Trobichurri, y observen lo que dice cada código Póngale cuidado, ah, voy a poner ahorita este código, ok Miren lo que dice el Trobichurri, ok Ah, dice que es posible que el sensor esté corto, ok Que se quede si está llegando a 5 voltios, que eso ya lo chequee, ok Ya, ya está adelantado para, para no perder tiempo Ya estos pasos, que lo que dice aquí, esto ya lo dice, ok Pero, aquí hay algo muy importante, póngale cuidado Ok, ahí lo voy a dar despacito para que vean bien Si se mira bien, va a copa Si Ok, entonces aquí me voy a lo que es, referencia del Trobichurri del código, ok Póngale cuidado, esto es lo que tiene que ver, primer paso, importante, importantísimo Que es lo que dice aquí, el TSB Este es el programa original de la CUMI, que estamos preparados, o sea, andamos bien equipados Gracias a Dios, estamos trabajando con el programa original de la CUMI, ok Aquí, aquí, ¿qué es lo que dice? Todos los sensores de los que estamos hablando, dicen que necesitan calibración Ahí está el TSB, ok En otras palabras, la computadora necesita una calibración En esta CUMI, es común ese problema, ok Ahí está, ahí están los nombres de cada código ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Digo, los nombres de cada sensor Aquí el tipo de motor, este es el tipo de motor Este es el tipo de motor Cuatro puntos y algo voltios Cuatro puntos y algo voltios Suéltalo Pero suéltalo Aquí podemos ver tres puntos y algo Y ahorita va a subir el cortaje Ok, entonces no tenemos problema de alambrado Aquí yo estoy determinando que no tenemos problema de alambrado Sino que va a ser simplemente el calibre hecho de computadora Nada más, aquí tenemos cuatro puntos y algo ¿Ves? Perfecto Ok Entonces, aquí yo me estoy dando cuenta Que el problema no es Que vamos a empezar a cambiar sensores Así a A lo mágico O así no Primero Se tiene que chequear Paso a paso Lo que es el El Truby Churri O si hay boletín Con esto Con esto Podemos nosotros ver Este Que es lo que está pasando Automáticamente De acuerdo a los códigos Ok Entonces Ya con mi compa Ya lo hemos visto Varios problemas De esto De los Kumis Y respecto a estos códigos Ok Les voy a mostrar uno más Uno más Miren lo que dicen De Lo que es este La configuración de la computadora Ponle cuidado Aquí Calibration de la computadora Ok Igual Este Me vea Así está el diagrama eléctrico Ok Aquí está Si el código sigue dando este problema Ahí se lo voy a ir enseñando despacio Para que ustedes vayan leyendo Ok Paso a paso Ok Esto ha hecho Esto ha entendido Paso a paso Pero aquí está el Truby Churri Ok Incluso Aquí te dice En que mes y el año Comenzó este problema Ok Ahí está Mes y el año Ok Esto es común Ahí está otra vez Eh Referencia del boletín En que año comenzó este problema Y hay que hacer Calibration Calibration Ok A todos los tipos de modelos de motores El par hombre Y lo que se tiene que hacer Y los boletines Esto me interesa a mi Esto es bien importante Me interesa siempre hacer Chequear eso Yo siempre caminito a chequear los TSB Porque si no chequean los TSB Este Se va uno a brincar Lo que está diciendo el fabricante Y comienza este a A cambiar sensores y todo De cambiar parte Y eso no Por eso este Aquí mi compa Pues este Cuando él no está seguro Yo no me lo doy de De máster Simplemente este Me gusta hacer Mi trabajo como A como lo hago Este Y Y así pues Vamos a acomodar Si o no compa Claro que si Aquí andamos Entonces ahí andamos con todo Bueno Salude a todos Si les gustó mi video Denle like Suscribanse Y Vamos a ver que pasa Vamos a No le aseguro si puedo hacer la segunda parte Porque Mi compa va a doblar con el cliente de él Este Yo solo vengo aquí A hacer el diagnóstico de él Ok Este es un diagnóstico No es nada Yo no estoy ahorita Siento reparación La reparación La va a hacer mi compa Si le dan a lo que es Si o no compa Claro que si Aquí estamos Ok Salude a todos Salud a todos Salud a todos Brav right